Propietarios de agroservicios dijeron que la mayoría de productos que se utilizan en agricultura incrementaron de precio este año y atribuyen esto a diferentes factores. Los agricultores de San Vicente manifestaron que ha sido difícil cosechar los diferentes cultivos por el alto costo de los insumos agrícolas. Esto ha provocado que algunos agricultores cultiven la mitad de lo que estaban acostumbrados a realizar. He sembrado la mitad. Antes hacía tres manzanas y hoy he sembrado manzana y media. Por toda la agricultura que uno maneja, veneno, se abono, ha estado muy carísimo. Quienes se dedican a la venta de esos productos dijeron que no solo los insumos agrícolas subieron de precio, sino que también los concentrados. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.